Bueno, quería avisar simplemente que la voz que tiene en el core de Yo Can Ron y Triple Trouble es la canon. Ahora, encima en su primera fase es canon. Oh, y la voz alternativa que tiene cuando está fingiendo ser yo, es la mía tal cual. O sea, de mi sound food. Así que sí, nada más quería avisar eso. Bueno, chao. ¡Gracias!